Entonces, perfecto. Bueno, Jorge, muchas gracias por estar acá. Como te comentaba, hoy es la última sesión de un curso que inició ya hace varios meses. Específicamente está dirigido para México, Colombia, Costa Rica, Guatemala y Colombia. También vemos que hay algunos participantes que son de otras nacionalidades y que les dimos la oportunidad de tomar el curso. Y bueno, Jorge en específico es un especialista en energías y también conoce mucho del impacto que tienen las energías en el tema ambiental. Entonces es todo un experto también en la temática, sobre todo en el hecho de política pública. Así que espero que le aprovechen muchísimo para bastantes preguntas. Adelante, Jorge. Bueno, muchísimas gracias por tu presentación. Bueno, como me comentaban, estamos entrando en el quinto módulo del curso, así que van a tener muchas cosas que les van a servir también para refrescar y sentar algunos conceptos. Bien, yo como decía, mi historia con el biogás es un poquito larga, como ven ahí en el cartel. Yo hice mi tesis de grado en el tema ya por los años 80 y ya en el 83 andaba dando cursos y escribiendo algunos precarios manuales y haciendo las primeras plantas de demostrativas por Latinoamérica. Como dice la Convención Marco de Naciones Unidas, estamos hablando de una industria, la biodigestión, que la llaman ganar, 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 ¿no? Porque es una tecnología que está primero lista para usar, que es capaz de entregar vectores energéticos y también potencialmente descarbonizar no solo la energía, sino la industria, las ciudades y el agrio. La proyección que hace la Asociación Mundial de Biogás en los cálculos que tienen a nivel planetario hablan de que esta tecnología tiene una capacidad de reducir casi un 10% las reducciones globales de emisiones. Y estamos en aspectos normativos y políticos y entonces es muy importante para el decisor saber qué problemáticas nos preocupan y qué pueden hacer abordadas por esta tecnología, ¿no? Ahí les enumeró las principales como el costo de la energía, el tratamiento de residuos, el desnutricional de suelos y al mismo tiempo no solo el costo de los fertilizantes, sino el agotamiento de muchos recursos recursos de los cuales dependemos para sustentarnos, las variaciones en el cambio climático, las resistencias de las malas hierbas, las malezas, los ajustes de márgenes que enfrentan muchos productores, la reducción en la materia orgánica, el deterioro físico del soporte de suelos, la contaminación de fluentes, de napas freáticas, de ríos, lagunas, mares, por la enorme cantidad de basura y, por último, no siendo por ello menos importante, los altos niveles de emisiones a la atmósfera de residuos orgánicos. Si tenemos que pensar en una normativa, debe ser una normativa muy amplia, porque estamos abarcando ambientes y especializaciones y ámbitos totalmente distintos, ¿no? Ahí les puse las columnas que también lo tienen en el apunte, ¿no? El tratamiento de aguas y residuos industriales, ¿no? Donde fundamentalmente vamos a bregar por la estabilización de sus influentes, por la producción de energía, por el reciclado, la aplicación rural, ¿no?, con el agregado de los fertilizantes orgánicos, la posibilidad de alimentación animal, el reciclado de nutrientes, el tratamiento de basura a través de reactores, a través de rellenos sanitarios, donde ahí sube en consideración la protección ambiental y la producción de energía, el tratamiento de todos los líquidos de las ciudades, donde ahí también higiene, protección ambiental, justamente hace un par de semanas visité una planta nueva acá en Argentina de tratamiento anaeróbico dedicado justamente al post-tratamiento de los lodos mediante digestión anaeróbica. Si vamos a los campos de aplicación, los campos de aplicación del biogás y el biogás purificado, que vendría a ser el biometano, no se diferencia del uso convencional de un combustible fósil, como es el gas metano fósil de red. Es la misma molécula de metano, por lo tanto, los usos son equivalentes. Otro aspecto a mirar en cuanto a normativa, a incentivo, son los denominados objetivos de desarrollo sostenible. Y ahí yo les pongo en esta diapositiva, que quedaron un poquito chicos, cómo los diferentes indicadores relacionados con el desarrollo sostenible, cómo esta tecnología les puede dar respuesta. El de pobreza y hambre, el 1 y 2, con la generación de empleo, con el reciclado de nutrientes, el 3 de salud y bienestar, con el mejoramiento de la situación sanitaria, el tratamiento de los residuos contaminantes, la igualdad de género, con la mejora de la situación de las mujeres, la reducción de búsqueda de leña, las mejores condiciones en los hogares, cuando se tienen que quemar leña húmeda, con mucho humo, etc. El de agua limpia y saneamiento, lo que hablamos de tratamientos de fluentes, el de energía asequible y no contaminante, por supuesto, por la provisión de energía local en forma constante, tanto térmica como eléctrica, como motriz también. El 11 sobre ciudades y comunidades sostenibles, el 12 de producción y consumo sustentable, como ustedes ven, y esto lo tienen en el apunte, no voy a entrar mucho más en detalle, cómo la tecnología da respuesta a estos indicadores. También como decisores políticos se mira mucho en cada tecnología el impacto, el indicador de impacto de movilidad en la economía que trae cada tipo de tecnología. Y acá estamos viendo los impactos incluidos en el valor de la energía generada, en empleo, en inversión nacional, en impuestos, y también las externalidades positivas que tiene la tecnología, como el ahorro por reemplazo de gas, también que tiene un impacto en muchos países por la sustitución de importaciones y la reducción en la balanza de pagos de cada país, el ahorro de las emisiones de fluentes, la sustitución de fertilizantes, hay también un tema de costos de transacción y también, ¿por qué no?, la balanza de pagos, también la multiplicación de empleo y la multiplicación de inversión. Para lograr una sustentabilidad económica de una planta de biogás es fundamental incrementar el valor agregado a través de esta tecnología. Esta pirámide siempre la traigo a mis presentaciones, porque ubica a los biocombustibles, a la bioenergía, ahí estaría ubicado el biogás y el biomecatano, en la parte baja de la pirámide, una parte que nos dice que tenemos mucho volumen, pero también bajo precio relativo. Y la sustentabilidad de todas estas tecnologías va en un mix de productos que podamos generar. En esta planta que les mencionaba, que visité hace un par de semanas, tenían toda una planta piloto de desarrollo de algas y de microalgas, con diferentes usos alimenticios y de bioproductos y de biomoléculas, ¿no? Que se encuentran en la cúspide de la pirámide de menor volumen, de menor producción, pero de un alto impacto ambiental. Del otro lado tenemos la pirámide jerárquica inversa, donde la tecnología nos lleva a una minimización de la disposición final de los residuos mediante la recuperación, mediante los procesos de reutilización, y comenzando con la prevención y la reducción. A esto se denomina hoy en día las tecnologías de conversión, ¿no? El biogás es una tecnología de conversión y desde el punto de vista de fomento político y normativo, es muy grande la inversión que están haciendo todos los países centrales en estas tecnologías de conversión, apuntando a estas dos pirámides, ¿no? Apuntando a la pirámide de crear valor a partir de los residuos y generar energía, como también la baja de costos y la baja de impacto ambiental. Vamos a ver ahora cómo esta tecnología se introduce dentro de una visión sistémica y holística de lo que es la actividad tanto industrial, urbana o agrícola o agropecuaria. Esta es una iniciativa que la llamamos Biogás Hecho Correctamente, que comenzamos con la Universidad de Michigan hace alrededor de más de 10 años, con un fuerte desarrollo en Italia. En realidad lo que estamos buscando es una conjunción de fenómenos buscando la cobertura continua del suelo, no sé si habrán oído nombrar, pero acá por estos lados del sur nos bombardean todos los días con la regeneración, ¿no? Todo es regenerativo, la agricultura regenerativa, la ganadería regenerativa, etc. Bueno, esta cobertura continua del suelo justamente va a la regeneración de los sistemas productivos, mejorando la calidad de agua, reduciendo la erosión, reduciendo la emisión y la azul que está abajo también es un impacto indirecto, no solo de la cobertura, sino de la aplicación inteligente de todo lo que son los digeridos o bioil, en cada país le dan nombres distintos, o efluentes también, ¿no? Donde buscamos minimizar la pérdida de nutrientes, aprovechar el agua y aumentar el nivel de carbono en los suelos, ¿no? A eso se trata la regeneración que se pueden convertir en un proyecto de captura de carbono y monetizarlo. Ahí volvemos a tener incidencia en la regulación. Hoy en día, el famoso artículo 6 del Acuerdo de París está muy discutido y se está trabajando mucho en cada país de manera de cómo compatibilizar las exigencias y los compromisos que tiene cada uno de nuestros países frente al acuerdo firmado en París y también los mercados voluntarios y no voluntarios de carbono que ahí apuntaría este incremento de la materia orgánica del suelo. La valorización de los residuos, ¿no? Y la estabilidad económica. ¿Cómo se ve esto? Por lo menos por ahora en la gráfica, ¿no? ¿Cómo se inserta la tecnología? Ahí estamos viendo los reactores en azul donde agregan valor, generan biometano que se puede inyectar en la red, generan a través del uso de motores, generadores, energía térmica, energía mecánica y energía eléctrica que sale del sistema. También entra en el sistema residuos de la producción animal, ¿no? Biomasa y residuos de cosecha, lo que son los cultivos de cobertura, etcétera. Y sale también del sistema biofertilizantes, líquidos y sólidos y fertilizantes químicos, pero de origen biológico como es este el caso. Entonces, como verán, ahí hay varios circulitos, la famosa economía circular tantas veces mencionada. Bueno, esta tecnología es digna de eslabón en esta circularidad. ¿Cómo se ve esto, no? Se ve como una regeneración de los sistemas productivos, con una cobertura integración de cultivos a largo plazo. Acá estamos viendo un ejemplo en el caso europeo como el trigo le sucedía tierra sin cultivar hasta plantar tomates y de vuelta cultivar trigo. Como en la parte de abajo ustedes van viendo cómo se van insertando nuevos cultivos como el maíz de silaje, el triticale, de manera de tener todo el año y sobre todo mencionaban al principio los países de procedencia de muchos de ustedes, bueno, son países que están en el máximo potencial de poder llevar esto a la práctica y tener las plantas haciendo fotosíntesis y capturando carbono todo el año. Ahí se ven y esta biomasa adicional justamente nos aumenta la cantidad de biomasa disponible para ser utilizada en su transformación en los digestores. Esto se traduce en un incremento, acá estamos viendo ensayos que venimos realizando en distintos países con un incremento del nivel de materia orgánica de los suelos y como les decía eso es monetizable y también monetizable desde el punto de vista del aumento en la producción de los cultivos. Esto es como se ve en el campo, nosotros acá en el hemisferio sur tenemos una enorme difusión de lo que es la siembra sin trabajar el suelo, sin dar vuelta al suelo, entonces bueno, también un nuevo desafío. Desde el punto de vista de los digeridos, tanto de digeridos sólidos como líquidos, esta diapositiva les resume la enorme cantidad de tecnología y también de regulación desde el punto de vista de orden político a nivel nacional, a nivel provincial y a nivel municipal que tiene que intervenir para regular y de alguna manera conducir los distintos usos que se le puede dar al digerido. Tenemos desde regulaciones muy rigurosas que impiden muchas veces el desarrollo de toda esta industria y otras regulaciones más flexibles que nos permiten expandir. Como ven ahí tenemos desde compostaje, secado y evaporación, hacer pellets, evaporación al vacío, usar membranas para filtraje, precipitación con la generación de fosfato de magnesio, amono, fosfato de calcio, ataque con ácido sulfúrico para la obtención de sulfato de amonio como fertilizante químico, ¿no es cierto? Bueno, todas estas son las tecnologías que que hoy están en franco desarrollo y expansión que hacen el eslabón para cerrar el círculo. Ahí estamos viendo cómo el biogás ha pasado de la primera a la izquierda arriba, vemos el círculo todo verde, ¿no? En muchos países esta tecnología inicialmente se realizaban cultivos energéticos para picarlos, hacerlos hilos y meterlos dentro de los digestores. Esto ha tenido una evolución en los últimos 15 años y hoy se se tiende a minimizar el aporte que hagan los cultivos y incrementar la cantidad de coproductos y de residuos que están interviniendo. acá ¿en qué se traduce esto? En la primera columna estamos viendo el nivel de emisiones que produce un combustible fósil expresado en gramos de dióxido de carbono equivalente por unidad de energía por megayoule. Siempre les doy la explicación de por qué dióxido de carbono equivalente, porque hay muchos gases de efecto invernadero pero todo se expresa en la unidad acordada que es la unidad 1 que es el dióxido de carbono. Como ustedes ven un combustible fósil está emitiendo 115 gramos de dióxido de carbono equivalente por megayoule. El biogás antiguo diríamos el que dependía de un cultivo y vamos a ver esto en un caso real que les voy a mostrar lo puede bajar de 115 a 34 pero qué pasa cuando tenemos esta visión holística y de circularidad podemos llegar en los últimos dos ejemplos a emisiones negativas ¿por qué emisiones negativas? Porque a medida que usamos el combustible que estamos generando al mismo tiempo estamos capturando de la atmósfera dióxido de carbono y lo dejamos enterrado en los suelos entonces por el balance entre las emisiones y las capturas llegamos a tener una tecnología que se denomina BEC en estos momentos que es una tecnología de producción con captura de carbono es como un nuevo servicio ecosistémico que puede brindar el sector agrícola ganadero reduciendo las emisiones globales de gases efectos de otro campo que les quería traer hoy es el tema del biometano biometano es un es un gras procedente del biogás al cual se le extrae el dióxido de carbono y otros gases para dejar el metano puro acá estamos viendo como las curvas en el gráfico de abajo de gas natural y como el gas renovable a partir del 2012 comienza a crecer si vemos en una gráfica cuánto puede circular un automóvil con biometano en el balance respecto a otros biocombustibles es uno de los que más puede circular de ahí el interés enorme que hay en este biocombustible sobre todo en los últimos 3-4 años luego de la crisis con Rusia y del aumento en los valores de gas exportado otro tema muy importante que se está mirando en todos los países y también vuelvo acá al tema regulatorio acá estamos viendo en la curva azul cómo oscila la demanda en una red de gas metano fósil convencional en cualquier país ustedes ven que las oscilaciones son muy importantes a lo largo del año mientras que la oscilación en la red eléctrica es mucho menor ahora qué nos dice esta oscilación tan grande nos dice que el sistema mediante variaciones de presiones en los largos gasoductos y lugares de almacenamiento nos permite amortiguar ese diferencial esa capacidad buffer o capacidad de amortiguación hoy en día se está mirando desde el punto de vista regulatorio como elemento muy interesante para almacenar biometano en las redes para luego utilizarlo en los picos de demanda esto como se ve en la práctica una planta de depuración de biogás es una planta ubicada en Brasil cerca de Itaipú los costos de purificación del biogás van disminuyendo a medida que va aumentando el caudal los últimos años también hemos visto la aparición de vehículos agrícolas funcionando a biometano con respecto al tema tecnológico hay muchas empresas que han desarrollado tecnología para la purificación les traigo el caso de Argentina la empresa Galileo que exporta este tipo de tecnología a todo el mundo donde se purifica se licúa luego se transporta y se almacena muchos de los países hoy están importando gas metano en forma líquida la importancia del metano líquido radica en que reducimos en 600 veces el volumen o sea aumentamos la densidad energética y esto tiene consecuencias muy significativas desde el punto de vista del costo del transporte y de la logística ahí tenemos algunos casos exitosos de aplicación de biometano para centrales térmicas para consumo residencial etcétera qué está pasando a nivel europeo que está marcando el liderazgo en biometano ahí están viendo el crecimiento de las plantas en el número de plantas y las que se están dedicando a biometano hoy en día se está pagando de un euro un euro quince el metro cúbico lo cual paga las instalaciones en menos de seis meses por lo tanto hay un un enorme boom ahora vamos estas cosas que hemos visto en forma teórica vamos a a bajar a tierra y vamos a ver cómo esto que hemos hablado de de la multiplicidad de productos de de la economía circular de la generación de fertilizantes cómo se ve en en la práctica esto es un un ejemplo con de un este un estudio de caso en el norte de Italia con dos plantas de biogás miren la cantidad de productos que después de diez años de seguir invirtiendo y seguir progresando fue convirtiéndose ese productor original de leche ¿no? este hoy en día vende cama pausterizada para los establos de los animales digestato para aplicación directa en el campo fertilizantes líquidos concentrados forraje heno en fardos redondos secado a temperatura constante el servicio de secado la producción de electricidad de las dos plantas de biogás ¿no? este este campo en particular a lo largo de esos diez años pasó de seiscientos mil euros a doce millones de euros de facturación ¿cómo se ve esto en la práctica? primero ver un poco la plasticidad y la este la enorme este capacidad que tienen una planta de biogás esto se ve no en solo en Italia en todo el mundo uno pone una planta de biogás en determinada localidad y inmediatamente comienza a aparecer diferentes industrias agroindustrias productores que tienen todo tipo de residuos que no sabe qué hacer con ellos y los ofrece para que sean que sirvan de alimento en un digestor ¿no? y estamos viendo diferentes tipos de 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 biomasa que se suelen ver en cualquier planta de de biogás yo estaba mirando a ver si había una pregunta en el chat no este bien esto se se traduce en en una plasticidad en los sistemas de ecualización que son los sistemas de carga de los digestores y hay un experto como un cocinero como un chef encargado de planta que es el el que tiene la 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 responsabilidad de ir mezclando las distintas biomasas esto es lo que uno ve en una planta moderna ¿no? este ve energía energía térmica ¿no? ahí está no recuperada de de los motores con esa energía térmica acá en el medio de los donde digo secadores de fardos ahí imagínense que van los fardos estos redondos y se le pasa una corriente de aire seca a una temperatura constante y eso lo que veíamos que se brindaba como servicio la planta concentradora de líquidos fertilizantes los generadores acá estamos viendo los fardos secos para consumo y para venta esta es la cama que decíamos que son un residuo se separa lo líquido de lo sólido del efluente y la celulosa que no fue digerida en el digestor se la somete a temperatura para eliminar todo tipo de patógenos y para que sirvan los establos para los animales acá estamos viendo cómo se venden los fertilizantes líquidos concentrados o cómo se aplican mediante máquinas especiales en el campo acá estamos viendo cómo es la aplicación final en el campo se busca introducirlos en el suelo para evitar emisiones a la atmósfera ahí vemos la aplicación en el campo se metió un audio ahí en el video que no había sacado bueno esta es una nueva realidad que se está consolidando en varios países de Latinoamérica estamos viendo digestores de diferentes tipos de tecnología o sea ya no es algo de otro mundo o de un mundo desarrollado hay más plantas operativas de acá trabajando acá estamos viendo cómo esta circularidad ya se está dando entre plantas de etanol a pequeña escala a nivel de productor agropecuario con feedlot y producción estabulada de animales todo dentro del mismo establecimiento y muchas veces me preguntan cómo los productores pueden entrar en estas tecnologías bueno y como todo en la realidad vemos diferentes formas de acceder a la tecnología hay algunos que acceden mediante el sistema de cooperativas donde se juntan muchos productores para solventar la inversión y luego se utiliza en forma cooperativa tanto los fertilizantes como la energía hay casos donde productores ya independientes más grandes se asocian para invertir en este tipo de producciones hay también emprendedores y desarrolladores de proyectos mediante 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 certificaciones de energía y de captura de carbono esto se está comenzando a dar es un mercado muy incipiente pero hay que estar muy atento porque es una muy buena fuente de financiación en este tipo de productos y también por supuesto tenemos grandes productores independientes que se animan a realizar estas inversiones otro tema no menor también que muchas veces me preguntan es cómo es la operación de estos sistemas tan complejos hay de todo también en la viña del señor hay desde operación total de la planta por parte del dueño como tercerización parcial o total de alguna de las partes que hemos ido viendo el almacenaje y la preparación del sustrato el manejo de la planta la operación de la parte de generación eléctrica el postratamiento y comercialización de los productos de los efluentes bueno hay cabida para y en muchas plantas hay varios actores también interviniendo un aspecto no menor es el tema de yo del dominio intangible la característica no física que le podemos dar a esa energía que estamos generando acá les traigo algunos ejemplos propios que hemos desarrollado hemos medido mediante el análisis del ciclo de vida cuál es la reducción de emisiones que podemos lograr en forma comparada con la energía térmica o la termoeléctrica o la mecánica si hacemos un aprovechamiento total podríamos llegar a un valor teórico del 88 pero en estos casos con un uso eléctrico solamente llegamos al 61% de reducciones la torta ustedes ven que hay un componente grande verde porque esta primera planta que analizamos cultivaba forraje para utilizarlo en la planta por lo tanto tenía mucha emisión esa parte y el retorno de la energía estaba en el orden de 6 unidades de energía por unidad de energía producida esto es un estudio muy reciente donde hemos evaluado otro fenómeno que se está dando que es la sumatoria o la coordinación entre diferentes tecnologías en este caso es una planta de etanol a partir de almidón de maíz podría ser una planta de caña de azúcar también y plantas de biogás todas funcionando coordinadamente en este caso son tres plantas biocuatro en azul es la planta de etanol parte de sus residuos están alimentando las plantas de biogás que son tres y en conjunto genera más de 8 megavatios de generación mediante diferentes CHP que estamos viendo acá acá estamos viendo la cantidad de metros cúbicos la cantidad de megawatts generados tanto eléctricos como térmicos a lo largo del año ¿Cuál fue el resultado de este tipo de análisis? Bueno que prácticamente esta empresa mediante la unión de la generación la aplicación de la digestión anaeróbica a la planta de etanol llegaba al cerca del 99% de reducciones de emisiones o sea estamos generando electricidad y calor en forma carbono neutral prácticamente tenemos un 1% de emisiones y en este momento estamos incrementando el estudio incorporando la captura que se está logrando a través de la aplicación del efluente a campo o sea somos optimistas que en este caso vamos a llegar a lograr carbono negativo en el apunte por motivos de tiempo no voy a detallarme pero tienen un análisis de fortalezas y debilidades de esta tecnología que los ubica en aquellos lugares donde se va a dar con más éxito la aplicación de esta tecnología entre las fortalezas por supuesto tenemos la alta disponibilidad del recurso ¿no es cierto? la disponibilidad de tecnología la imagen positiva de la tecnología como debilidades podemos tener el cambio regulatorio permanente la inestabilidad macroeconómica de algunos países ¿no es cierto? las altas inversiones lo mismo podemos decir sobre las oportunidades y las amenazas así que esto lo dejo después si ustedes quieren profundizar en algún aspecto en particular que hayan leído y le surgen dudas para la parte de preguntas vamos a analizar bien como es temáticos y variables a considerar en la formulación de políticas para este sector fundamentalmente tenemos que tener un ojo apuntando al cambio climático otro ojo apuntando a la economía nacional provincial y municipal otro apuntando a la sustentabilidad de la producción alimentaria y un cuarto apuntando a la salud de la población o sea ustedes se estarán imaginando con estos cuatro que estamos abarcando áreas gubernamentales muy diferentes por lo tanto requiere de una coordinación ¿no es cierto? en cambio climático estamos viendo sobre estamos hablando de emisiones ¿no? en economía la variable de ingresos económicos ¿no? y por eso pongo este embudo con el abordaje sistémico integral ¿no es cierto? de de la promoción del biogás como tecnología abarcando todo la generación de energía la industria higiene urbana y la agricultura y la ganadería ¿qué políticas activas relacionadas con la promoción de uso del biometano ustedes tienen incluido en el apunte en algunos casos se establece un porcentaje de uso mínimo obligatorio entonces se define un corte o una participación de determinado mercado esto genera un nuevo mercado ahí los puntos cruciales de la regulación son las fórmulas que se van a utilizar las licitaciones los marcos regulatorios de las licitaciones si es el Estado el que compra y luego reparte para lograr la participación en esos mercados el establecimiento del acuerdo entre privados lo que llaman los PPA o las feeding tarif las tarifas promocionales que han tenido gran éxito en los primeros años de desarrollo de esta tecnología en muchos países luego tenemos los incentivos de orden fiscal a la venta con diferencial si hay un impuesto al dióxido de carbono en el país eximiendo del pago de ese impuesto al biometano al biogás o a la energía proveniente de estas fuentes también podemos intervenir desde el punto de vista de las inversiones la devolución anticipada del impuesto al valor agregado amortizaciones aceleradas compensaciones deducciones de cargas financieras exenciones de impuesto por determinados períodos o certificados fiscales otros otros aspectos regulatorios también que solemos ver en aplicación en los países es el acceso prioritario o el restricto del biometano a la red de distribución nacional tiene como prioridad de despacho lo mismo pasa con la generación eléctrica ¿no es cierto? y en redes aisladas la definición de las calidades y las cualidades del biogás para que sean incorporados a dichas dichas redes ya a nivel más local las barreras y limitaciones que un poco surgen también del FODA que veíamos recién ¿no? tenemos barreras institucionales ligadas a la investigación al bajo cumplimiento de leyes ambientales al insuficiente desarrollo de proyectos ¿no? barreras de orden tecnológico ¿no? como la gran heterogeneidad de unidades de producción se imaginarán la carencia de lineamientos técnicos en diseño y construcción eso también sobre todo en todo lo que tiene que ver con seguridad y con calidad de la producción son temas de orden regulatorio ¿no? y barreras por supuesto económicas ligadas a nivel de rentabilidad a los esquemas de financiamiento al acceso al financiamiento y desconocimiento del funcionamiento de 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 los de los mercados normativas que considero son prioritaria cuando comienzan a construirse y ponerse en en marcha este tipo de de plantas están ligadas a la seguridad en la construcción y puesta en marcha de las plantas la seguridad ligada a la operación de los biodigestores ¿no? el cumplimiento de los estándares en las redes de distribución las particularidades cuando estamos abarcando un uso eléctrico o un uso térmico también todo lo que tiene que ver con el uso ligado a la disposición final de digeridos o a la aplicación de de este tipo de productos en ambientes agrícolas dependiendo del tipo de cultivo ¿no? y otros aspectos sanitarios ligados al uso de fluentes de troncales de las ciudades pequeños pueblos etcétera como también todo lo que tiene que ver con las regulaciones en los óleos urbanos como les decía cuando uno está perdón este se me 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 un audio ahí no fundamentalmente cuando hablamos de 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 novedades en de inserción de estas tecnologías en los mercados es que no hay un largo historial entonces bueno hay todo un cruzamiento de regulaciones nacionales provinciales municipales que pueden afectar el normal funcionamiento de esta de esta tecnología también hicimos eh foco sobre aspectos a considerar cuando comenzamos a hablar de plantas a baja escala no eh eh plantas de eh eh aisladas de pequeños este eh pequeños pobladores no es cierto donde tienen dificultad este las necesidades están bien marcadas no como la dificultad de acceso eh a las fuentes convencionales de energía no es cierto la necesidad de uso combustibles limpios eh las limitantes el escaso nula capacidad de inversión ¿no? o sea el rol que tiene que cubrir otro actor para suplir eh esa necesidad ¿no? el desconocimiento de las tecnologías y la falta de proveedores a nivel local ¿no? este la gran oportunidad a baja escala es esta posibilidad de hacer un uso de un combustible mucho más limpio ¿no es cierto? o fortalecer la agricultura familiar dentro de este concepto de economía circular al mismo tiempo que reducir la dependencia de combustibles fósiles y de fertilizantes eh sintéticos ¿no? eh las amenazas que vemos en este sector fundamentalmente están ligadas justamente al a la continuidad del asesoramiento técnico para que no este eh no sean abandonadas ante el primer problema este la falta de acompañamiento ¿no es cierto? eh algunas normativas que a veces son normativas muy inexigentes hechas para gran escala que cuesta ponerlas a baja escala eh bueno el el abuso de subsidios dentro de 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 las amenazas ¿no? y la falta de mercados y normativas que valoren la producción agroecológica ¿no? o sea fundamentalmente estos estos este estas eh aplicaciones a baja escala tienen que estar ligadas a la generación de algún producto eh que posea un alto valor mediante un intangible ¿no? como un un este unas verduras ecológicas certificadas realizadas con este biofertilizante ¿no? estoy imaginando eh productos no 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 va a poder competir nunca con eh producciones de gran escala ¿no? o sea que produzcan maíz o produzcan caña para un gran ingenio tienen que estar eh todo esto ligado a la generación de valor agregado eh que permitan eh sostener la eh la producción a baja escala de este tipo de eh de producto el ahorro de emisiones es fundamental ¿no es cierto? eh de fluentes y eh el ahorro también eh sumado a esto el ahorro de emisiones de los fertilizantes químicos que tiene eh un componente muy importante en toda la producción este agrícola bueno eh esto es lo que eh les preparé como 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 resumen para que tengamos unos minutos ahora para este poder hacer un diálogo y preguntas eh les quería mencionar eh eh para 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 terminar esta parte eh la posibilidad que ustedes tienen eh de entrar tanto en la landing page como como en en el canal que tenemos de YouTube en LinkedIn o eh seguir en en la red X ex Twitter eh de manera de permanecer eh en contacto y profundizar algún tema que bueno por el tiempo acotado que tuvimos pasamos muy muy rápido pero hay eh colgados este clases enteras de dos tres horas donde uno va desarrollando con más detalle cada uno de eh eh de 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 los temas así que bueno a ver vamos a ir viendo ahora primero las las que tenemos acá en el chat este si querés se las voy leyendo y y las voy respondiendo porque son bastantes si bueno la vas leyendo la vas leyendo dale la primera es cuánto de metano producen las doscientos cincuenta vacas en el caso de Italia a ver esta es la primera de todas no te entendí muy bien a ver a qué se refiere el servicio voy a ver voy a voy a porque tengo dificultad con el audio voy a voy a ir leyéndola yo este y la voy a ir contestando acá se refiere el servicio de secado bueno cuando uno tiene un motor de combustión interna lo que puede hacer es usar intercambiadores de calor para sacar el calor de los gases de escape como de los sistemas de refrigeración y ese calor lo puede usar para secar pastos secar fardos redondos secos y esto era el ejemplo que les mostraba el biometano que puede producir las doscientas cincuenta vacas en realidad estos establecimientos no no usan solo el estiércol de las vacas sino que lo mezclan como yo les les mostraba con distintos tipos de residuos ¿no? este uno unas doscientas cincuenta vacas andaría alrededor de los doscientos metros cúbicos por día pero este es un valor que hay que sumarlo a todo el resto de lo que estuvimos viendo la tercera pregunta si la metodología podría implementarse en un productor a nivel familiar sí por supuesto haciendo esa circularidad reincorporando los efluentes de los digestores en su propio campo y valorizando ese trabajo que se hace generando un producto que pueda ser comercializado a un mayor valor que el que no hace nada sino de dónde sale el dinero para solventar este tipo de producción podría podría por favor profundizar en los certificados fiscales blockchain y certificados renovables bueno hoy en día hay diferentes protocolos a nivel internacional son bastante complejos llevan bastante tiempo pero lo que hacen es certificar la cantidad de carbono que uno está fijando en el suelo eso se convierte en toneladas y esas toneladas se convierten en un bono que tiene un precio variable según el mercado estamos hablando a nivel europeo que están entre los 54 hasta 64 euros en la tonelada en los mercados libres están entre los 10 y los 15 dólares la tonelada uno de los protocolos más conocidos es BERRA pero también está Gold Standard está Cer Carbono hay un montón de protocolos hoy en día que uno tiene que presentar el proyecto y se lo tienen que avalar en realidad le van midiendo a lo largo de los años la cantidad de carbono que se está que está uno capturando mediante esta tecnología la siguiente pregunta es en motores de combustión interna hay alguna regulación de emisiones NOx H2S eliminación antes para no dañar los motores bueno fundamentalmente en los motores de combustión interna lo que se utilizan es es biogás al cual se le extrae el sulfídrico y se le extrae el vapor de agua son motores adaptados a este tipo de combustión con respecto a la regulación de emisiones de esos motores están regidos por los mismos niveles de de emisiones que tienen los motores convencionales o sea no hay una regulación pero bueno eso va a depender de 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 su este de cada país ¿no es cierto? baja escala cuantitativamente ¿cuánto es? bueno podríamos hablar de un digestor pequeño de de 6 a 10 metros cúbicos de capacidad que tiene una capacidad de producción entre 2 y 3 metros cúbicos de de biogás por por día eso es equivalente poniendo en forma práctica alrededor de 2 litros de diésel por día estaría produciendo este este tipo de de planta este por día ¿no? son son niveles este muy bajos son más bajos los niveles este de inversión yo soy partidario de no ir a tan pequeña escala sino quedarse en una escala intermedia agrupándose en sistemas cooperativas o de alguna forma de asociación que permita utilizar más tecnología y y un mayor nivel de de garantía de la sustentabilidad en el tiempo de de la producción yo acá no veo más preguntas que no